Hoy hablaremos del poder de la imagen personal. Les tenemos información calientita y recién salidita para todos ustedes que nos están escuchando de cualquier punto de la ciudad. Eso, de la ciudad o del rancho o del continente. De la ciudad, del rancho, del estado del país. O al otro lado, o al otro lado del charco. Al otro lado del charco. Vamos a hablar de imagen personal. Entonces, esto está interesante porque es importante en el liderazgo. Como te ven, te tratan, dicen algunas frases por ahí. Creo que es importante. Y Silvia Rincón habla un poquito de esto. Bueno, habla mucho en un TEDx. Ella habla precisamente acerca de la importancia y de cómo le sumas a tu influencia, cómo le sumas a tu credibilidad cuando entiendes el concepto de la imagen personal. Así que, les tengo buenas noticias. Invertir en ropa para ustedes no necesariamente es un gasto, es una inversión. ¿Cómo ven? ¿Les gusta esa idea? Sí, claro que sí. Aparte que nos encanta. ¿Verdad que sí, Nicole? A ver que les encanta. Fíjate, ella explica acerca de la percepción de la gente. Cómo la gente en muchas ocasiones te percibe, te lee y te identifica solamente por tu imagen personal. Obviamente, imagen personal no es solamente ropa. O marcas. O marcas, lujos. En muchas ocasiones tiene que ver solamente con estilo, con un gusto, con ser tú. Pero no solamente decir, bueno, es que así soy yo ya, sino cómo me percibe la demás gente. Yo creo que es un proceso transformacional también cuando entendemos que esa parte es importante y empezamos a hacer cambios. Sí, claro. Cambios, poco a poco cambios que son adaptables, que a veces cambiamos, nuestro cuerpo cambia, nuestra imagen cambia, nuestro cabello cambia, nuestro cabello cambia y vamos a ir adaptando. Sí, tenemos que ir adaptando. Sin embargo, yo puedo tener el mismo estilo, o sea, cambiar de estilo en el mismo momento. Imagínate que voy a una reunión casual, pero en la tarde voy a una junta profesional formal a dar una clase de liderazgo. Entonces, la imagen de cada una de las ocasiones debe ser totalmente diferente. Adecuada. Ella habla de cinco razones, fíjate, cinco razones por las que la imagen personal es importante en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. La primera, ¿qué tiene que ver? La primera impresión, y ya lo estabas mencionando un poco, pero dentro de la primera impresión también es esa confianza y credibilidad que vamos a dar con las personas que vamos a estar relacionándonos o para las personas que están en el mundo de los negocios, también va a influir un poco en cómo van a creer en ese negocio que estás cerrando o que estás dando a conocer. Híjole, yo voy a hablar de algo que puede calar un poquito, pero imagínate que yo vendo productos para proteínas y vendo inscripciones para un gimnasio. Y me ven y me van a decir, pues creo que no funciona, oiga. O alguien vende alimentos saludables y está, ¿verdad? Bien resfricha. Y no tanto por el tamaño, o sea, no está saludable, ¿verdad? Y no está saludable. Y entonces tiene que ver con la imagen, la gente no se identifica y decide si nos cree o no nos cree. ¿Cómo la ven? Completamente. Tiene que haber coherencia en lo que hablamos, en lo que decimos, conforme a lo que hacemos. ¿La palabra coherencia ha sido? Hoy es la palabra del día, la coherencia. Eso, me gusta, me gusta. La coherencia. La coherencia. Genera confianza, ¿verdad? Y credibilidad mencionamos ahorita. Yo creo que algunas personas también en ese caso pueden estar pasando por algún proceso y mientras están en ese proceso se va generando el cambio y la imagen, pero hay que ser muy honestos. Sí, anda. Hay que ser muy honestos. Claro que sí. Fíjate que en una ocasión estaba dando yo un curso, todo un diplomado en una empresa Mary Kay, ¿no? Y entonces recuerdo que una vez la muchacha, una de las muchachas que estaban ahí estaba hablando y dice, no, yo no me quiero sumar aquí porque la verdad no me gusta el color. Y entonces yo dije, qué interesante porque la empresa te pide una cierta imagen para identificarse. Y yo dije, no, pues igual yo sí le entro. No, no es cierta. Pero pues todo rosita y el carro rosita y todo. Me parece padre. Pero ¿por qué lo hace la empresa? Porque yo veo a alguien, un carro rosa y no tengo que leer las letras. Que ya sabes. Si yo veo un carro rosita, ya sé que es de esa empresa, ¿no? Y cuando veo a una persona con un saco así rosa, digo, posiblemente es de esa empresa también. Entonces, la imagen también es el reflejo de la empresa. Entonces, no solamente como te vistes, pero la imagen. Entonces, ¿sabes si es una empresa donde todos andan acá bien elegantes o es una empresa con un formato casual y puedes decir, no, pues mira, todos andan en jeans y camiseta. Y la gente también se va sumando también porque les atrae la imagen de la empresa. Y nosotros somos la imagen de la empresa. Y es que, como bien lo sabemos, la imagen adecuada puede reflejar, se puede reflejar muy positivamente en lo que estamos emprendiendo. ¿Positivo o negativo? Positivamente, sí. Imagínate que yo estoy bien pelón y estoy vendiendo productos para que te salga pelo. Pues van a decir, a ver, como que no hay, ¿qué? Coherencia en sus palabras. ¿No hay qué? No hay coherencia en las palabras. Esa es la palabra. Así que debemos de cuidar todo eso. Interesante. Hablamos acerca también de que la imagen tiene mucho que ver con la motivación y la autoestima. Fíjate, es súper importante también. No solamente eso, sino que cuidar la imagen personal nos hace creer o sentirnos mejor. La persona que se cuida, que se arregla en cualquier estilo. Puede ser arreglado en un estilo casual. Por ejemplo, arreglado para ir a la playa, pues es ir con tu ropa de playa. Arreglado para ir a una junta, es con la ropa de la junta. Pero cuando tú vas, es más, yo no sé si les ha pasado a ustedes en una ocasión que llegan a un lugar, a una junta, y era formal y yo no vine formal. Oh, es como que trágame tierra, ¿no? Y no quiere decir que tengas baja autoestima, pero si dices, uy, creo que, ¿cómo se llama? It's better to overdress than underdress. Es mejor estar mejor vestido. Siempre listo. Y llegar a un lugar y decir, uy, creo que me vestí de más, a que llegar a un lugar y decir, uy, me vestí de menos. Como que, uy, quede corto. Yo creo que algunos tips ahí en ese caso podrías ser en tu caso, bueno, me quito la chamarra, me quito el saco, me quito el saco, me quito el saco, me quito el saco. Exacto. Oye, iba a cojarte y me la saco. Sí, traigo mucha joyería, me la quito, me quito los ares. Y ya me veo más casual. O sea, hay cositas que se pueden hacer tipsitos. Interesante. Hablamos otros, entonces, de la imagen personal viendo a Silvia Rincón. Les recomiendo que vean por ahí los videos de Silvia Rincón para que, mira, entiendas el mercado y la gente con la que quieres tratar a la gente que quieres atraer y entonces ajustas tu imagen, ¿sí? Para poder atraerlos ahí. Si no, entonces podrás perder muchas oportunidades. Silvia Rincón, recuerden, ahí está. La importancia de la imagen personal. Y también algo que mencionamos es que nos ayuda a entender esa comunicación no verbal, no con nosotros, sino cómo nos perciben las demás personas. Y también lo mencionas acá en una frase que escribió el doctor Benjamín. Tu imagen es una expresión inconsciente de tu condición. Completamente. Entonces, a ver, doctor, díganos. Entonces, conforme a esta frase de tu imagen, es una expresión inconsciente de tu condición. ¿Qué me dice de las personas que se levantan y un chongo? Vámonos y en pantuflas, vámonos a empezar el día. Hay un momento para todo. Sí, digo, si es el momento de relax, estoy ahorita en un estado en el que, casual, ¿no? Se vale. Pero imagínate que te tienes que ir a trabajar y dices, no, me quiero quitar el chongo. O llegas así en pantuflas, ay, perdón que me vine así, pero es que no tenía ganas de arreglarme. Pues ya hizo un oso, ¿no? Ya no se vio bien. Ya, y se va a sentir incómoda en realidad. Yo creo que es importante. Nuestra imagen es la expresión inconsciente de tu condición. ¿Cómo te sientes en el momento? ¿Cuál es la condición? Ahorita estoy en modo relax, hago una matata. Bueno, eso va a expresarlo, ¿no? La manera en que te digas. No, y es súper importante. Fíjese que hace poquito escuchaba a una persona platicarme, me dice, entró a trabajar en un buffet de abogados y me dice, no, hombre, todos me quedaban viendo bien raro, dice, y me cayó bien mal que se me quedaran viendo así. Le dije, ¿pero por qué? Pues nomás porque no traía tacones y si traía mezclilla y ahí nos pidieron usar de vestir, dice, pero yo no tenía las ganas de ponerme tacones. Pues es que a veces no es de ganas. Tenemos que entender exactamente lo que estamos haciendo. Y que cambie de trabajo. Cambie de trabajo o ponte los tacones. O compre tacones. Bueno, ahí quedamos con estas cinco razones por las que es importante, sumamente importante, trabajar en la imagen personal. Gracias. No olvides seguirnos. Póngale like. Póngale, ¿qué? Corazoncitos. Corazoncitos. Y póngale ganas también a la vida. Nos vemos en otro episodio. Gracias. Gracias.